Buenas noches. Y entramos en la sección de judo, seguimos recordando lo que ocurrió en los pasados campeonatos de España, hablamos de los campeones, saludábamos, felicitábamos a Isabel Puche, campeona de 63 kilos, y hoy vamos a hablar con un campeón también en representación del resto, y es un campeón además con mérito porque ya es su cuarto título de España. Hablamos con el valenciano Alberto Arnal. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Enhorabuena, cuarto título de España. Sí, el cuarto, tercero seguido, y el cuarto en total de mi carrera. No muchos judokas en este país pueden presumir de cuatro títulos de España. Bueno, sí que hay unos cuantos. Hay unos cuantos, pero vamos, pero ya le gustaría más de uno retirarse con cuatro títulos de momento. Sí, eso sí, estoy contento por ello. Y además, bueno, ganando en la final a un hombre difícil como el madrileño David Ruiz. Sí, bueno, a priori era un favorito, o sea que luego en la realidad hay que ganar, hay que llegar ahí, pero bueno, sabíamos que me podía trabajar con él, lo teníamos estudiado, y bueno, salió el combate a mi favor. Bueno, comenzaste derrotando a Pablo Sola, luego a Julián Lozano, en cuartos a González Navarro, el andaluz, y en semifinales y en la final a David Ruiz. ¿Qué tal fueron los combates difíciles? Bueno, estoy para ti como favorito por haber ganado los dos años anteriores, no siempre es tan fácil, ¿no? Porque la gente va por ti, te estudia, sabe lo que haces, también va un poco a la defensiva, ¿no? Entonces, sinceramente creo que ha sido el campeonato más difícil de los últimos que he ganado, pero bueno, habría que ponerse el traje de oficio y sacarlos como fuera. Bueno, Alberto, ¿te habrá dado mucha moral este título de España para afrontar las competiciones internacionales que se van a ir acercando? Sí, bueno, a ver si tenemos suerte de optar a salir fuera y poder siguiendo sumar puntos y ir aprendiendo al fin y al cabo. Bueno, Alberto, con 31 años tienes todavía carrera por delante, queda mucho para los Juegos de Río, estás en la clasificación mundial, el número 99, ¿eso qué significa? ¿Que va a haber que luchar mucho? ¿Lo ves complicado? ¿Queda mucho tiempo? A ver, hombre, hablar de los Juegos a día de hoy está un poco lejos, porque sí que es verdad que la clasificación empieza dos años antes de los mismos Juegos, y bueno, estar en ese número del ranking significa que la verdad que últimamente no salió mucho a competir fuera, y cuando no sabes, pues los puntos no van sumando y la gente sí, y bueno, se va cayendo en el ranking. Pero bueno, yo creo que se puede solucionar y ir compitiendo para sumar puntos y para estar más para arriba. O sea, que es una ilusión que tienes, obviamente. Sí, claro, todo deportista, cuando vas consiguiendo títulos y objetivos menores, bueno, en este caso, ser campeón de España para mí es una alegría, y bueno, siempre hay que mejorar y ir mirando hacia arriba. Sí, lógicamente, bueno, lo importante es que salgáis a competir, que vayas progresando. Por ejemplo, nos hablabas en una conversación que tuvimos hace tiempo de ese bache generacional que había entre los treintañeros como tú y la gente muy joven que empieza con 20-22. ¿Eso sigue esa brecha todavía, que no hay gente entre medias que pueda dar guerra? Sí, hombre, la verdad es que ahora ha salido un grupo de gente muy joven y que está ahí pisando fuerte. Lo que pasa es que, bueno, es un deporte en el que hay que trabajar mucho, hay que entrenar mucho, hay que competir mucho, y realmente a día de hoy, pues bueno, dedicarse 100% al deporte, que es lo que hace falta para estar arriba, pues es complicado, ¿no? Que hay que hacer otras cosas, estudiar, trabajar, pero bueno, yo creo que judo ha salido mucha gente joven con ganas de estar ahí y esperemos que lleguen pronto. Oye, ¿qué opinas tú de esta crisis tremenda? Vamos, no te digo que hablemos de la prima de riesgo y esas cosas, o de los recortes, si no me refiero a los recortes deportivos, que no ha habido más remedio, que eso, que os contáis los compañeros, que bueno, pues es una pena, ¿no? A ver, sí, por supuesto, nos vemos afectados como todas las demás áreas de la sociedad hoy en día, lo que pasa que, bueno, a ver, siendo un deporte que no es el fútbol o el baloncesto, yo creo que con trabajo, la gente siempre tiene ilusión de entrenar y de competir, entonces yo creo que la gente si se junta y hay iniciativas privadas que fomentan el entrenamiento y un buen ambiente, yo creo que sí que se pueden conseguir muchas cosas, siempre estando juntos todo el mundo y entrenando juntos y así se sube, vamos, no tiene más secreto. Bueno, tú ahí estás entrenando a tope en el Club Ronin de Valencia, con tu entrenador. Sí, bueno, a ver, pequeñito entrenador aquí, con el entrenador Nacho Alcibar, en el Club Ronin, tenemos la suerte de contar ahora con un patrocinador que nos está ayudando bastante a nivel de salidas, que es Abogador Mustieles, y bueno, nos ayuda a la hora de los viajes para la Liga Nacional de Clubs, que tenemos equipos en primera división que hemos ascendido este año y en tercera para la gente joven que vaya aprendiendo, y bueno, también a nivel particular mío, pues me ayuda para financiarme salidas internacionalmente, dado que los recortes no dan para toda la gente para salir fuera. Bueno, gracias a Abogador Mustieles, pues estamos ahí intentando salir fuera. Oye, pues esas iniciativas de empresas que apoyan el deporte, pues hay que valorarlas en su justa medida, y puede repetir el patrocinador sin problemas. Sí, sí, nada, gracias a Julio particularmente, que es... ¿Abogados, has dicho, abogados? Mustieles. Mustieles, pues abogados Mustieles, pues enhorabuena aquí también desde Radio Marca por apoyar al deporte, en este caso al deporte del judo, y que como dices en el Club Ronin Valencia, pues os está eso favoreciendo, pues para las salidas y para todo un poco. Sí, sí, a ver, estamos encantados con él y la ayuda siempre viene bien, por mínima que sea, porque si no lo tenemos que superar nosotros, así que muy contentos y esperemos que siga así. Pues que dure mucho tiempo, que Alberto Arnal, que disfrutes este cuarto título de España, y que todo vaya mejor, con las salidas, con la experiencia, con el entrenamiento, pues seguro que puedes ir recogiendo frutos más adelante. Bueno, sí, eso seguro, y seguimos disfrutando del deporte, y bueno, de toda la gente que está con nosotros, que al fin y al cabo, pues bueno, son cosas que te llevan, ¿no?, para siempre. Muy bien, pues nada, Alberto, enhorabuena por tu título de España, en representación de tus compañeros que también lo han sido, como Adrián Nacimiento, David Ramírez, etcétera, y nada, suerte, estaremos atentos a cómo va evolucionando tu carrera. Sí, muy bien, muchas gracias, y seguimos en contacto. Muy bien, gracias Alberto. Venga, hasta luego. Buenas noches. Bueno, y recordamos que el próximo día 1 y 2 de junio, en la Caja Mágica, el Open Europeo Femenino de Madrid, así que ya iremos hablando de todo ello.